El avión me dice que suelta de moda What you do? Si, si, baby, no me incomoda Y me dice yo disfruto, dale, tira foto, a mí me encantamos Arriba la cámara, pone caritas encima La cámara, tira tu peguecito rico La cámara, mueve tu persona Y me dice que va, la cámara, tira un beso lo más La cámara, no me olvidas de ti La cámara, que te tenga tu flash El demonio chanada A ti tú, maldita, tira A ti tú, Toño A ti tú, Toño A ti tú, Toño La cámara, pone caritas encima La cámara, tira tu peguecito rico La cámara, mueve tu cuerpo Dale, baby, se te va La cámara, tira un beso lo más La cámara, ponga bolitas encima La cámara, que te encanta Esto, foto, 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 foto Qué rico, mami Pa' que te vuelvas loca Pa' yo volverme loco Total, foto, 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 foto Pa' que te vuelvas loca Pa' yo volverme loco Y de qué haces loco Li cha de tu lado Alto por la cámara, pléctima Tira un beso lo más Uniceo lo más ¡Gracias! ¡Gracias!